Melgar de Arequipa estuvo a punto de cerrar una temporada histórica en el fútbol peruano en el año 2022. Sin embargo, la derrota ante Alianza Lima en la final de la Liga 1 truncó las chances del dominó, que apuesta por tener su revanche en el 2023, ello con la obtención de su tercera estrella nacional. Es así que el actual subcampeón del fútbol peruano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 ha ido sumando sus fichajes de manera silenciosa, aunque su principal apuesta fue por la renovación de sus principales figuras de la temporada pasada. Quien se quedó a cargo de la plantilla de Melgar fue el técnico argentino Pablo Lavallén, quien tendrá la responsabilidad de iniciar el proyecto que tiene como finalidad el imponerse en la Liga 1 y ser protagonista de la Copa Libertadores. Para cumplir dichos objetivos, los rojinegros ficharon a los jugadores Yamir Tarrigo, quien se desempeña como volante. En la misma posición llegaron Sebastián Cabero, el argentino Tomás Martínez y Andrés Vázquez. También fichó por Melgar el delantero argentino Pablo Magny.